Paloma del alma mía Hoy te vas lejos de mi lado Te vas a tierras lejanas Ya yo me dejas llorando Paloma del alma mía Se nota que no me has querido Me vistes que estuve llorando Te agarraste y te fuiste Paloma del alma mía Me vistes que estuve llorando Te agarraste y te fuiste Tu grito que tu dejaste Se ha ocupado a otro dueño Algún día que tu vuelvas Pero ya será muy tarde Celoso, celoso Eres tú Por celoso Ya perdiste La otra que está a tu lado Igual no vas a andar celando Celoso, celoso Eres tú Por celoso Ya perdiste La otra que está a tu lado Igual no vas a andar celando Canción mal dedicada Para todas las mujeres celosas Vamos Lucio Benítez No llores de mala suerte Vamos Tensón, 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 tensón Tensón Tensón, tensón, tensón